Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas y amor. Eran pobres hombres como tú, como yo, habían tirado las redes al lago, recogido por sus puestos a las puertas de la ciudad. Y yo me recuerdo entre ellos, no había ni siquiera un doctor, y aquel que llamaba a mi maestro, estaba muerto, sepultado. Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas y amor. Tenía un corazón como tú, como yo, que una mano de hielo apretaba, tenía en los ojos llenos de lágrimas, pensaba sin duda en el amigo perdido, en la mujer que me ha ido, en la puerta de su casa, en la cruz de la ventana, en la cima del monte. Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, Es fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir. Y el viento llamó a la puerta de la casa, entró con un rayo en toda la estancia, tenía ojos y voces de fuego, salía de un radio laza gritando de alegría. Hombre que escuchas, perdido en las sombras, la voz general es para ti, que trae la alegría de la buena noticia, el reino de Dios, malgrado ya. Si se siente un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace, empieza de esperar, empieza de nutrir esperanzas de amor.